No se debo en mi aire ilusión No encuentro una explicación, solo daba ilusión de que el falso fue oculto eso Ya no se como olvidarte a la parte de mi adentro desde que te marchaste mi vida un momento Ya no quiero recordarte ni siquiera ni un momento pero de voto y madre la van mis pensamientos No se debo en mi aire ilusión no me doy a la razón como que olvidarte el beso Yo quiero a mi habitante como techo que me han muerto pero el aire me trae aroma de recuerdo No me digas que vengarte Tú no sabes lo que siento me ha hecho la herida en mi sentimiento No se debo en mi aire ilusión Yo no me doy a la razón Yo no me doy a la razón como que olvidarte el beso No se debo en mi aire ilusión No me doy a la razón como que olvidarte el beso No se debo en mi aire ilusión Yo no me doy a la razón Yo no me doy a la razón como que olvidarte el beso No se debo en mi aire ilusión Yo no me doy a la razón Yo no me doy a la razón como que olvidarte el beso No me doy a la razón como que olvidarte el beso Observemos en que hay ilusión No me doy a la razón ¿Cómo me olvidaste el beso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que cuando fueron tus besos Sabemos que le gusta este tema